Excusas para cantar, sí que tenía mi abuela Barcos, sueños y tierras vendrían con hijos y esperanzas nuevas Y pisando tierra fresca, tierra plena, tierra nuestra Excusas para bailar, sí que tenía mi abuela Atrás quedaba el dolor, la guerra y sus secuelas Y sembrando alegría y verdad pues vendrá Gente de la nueva era Excusas para soñar, tengo yo como mi abuela Este nuevo y bendito lugar al que puedo mutar Como quiera, no necesito ningún papel para saber Que esta es mi tierra Yo la riego, yo la siembro, yo la cuido a mi tierra Excusas para festejar, sobran hoy en esta fiesta Brindemos por la identidad Que nos reúne a dar esta muestra Hemos reunido, hemos convocado, hemos sumado Hemos reunido, hemos convocado, hemos sumado Con nuestras diferencias Construimos un país Con nuestras diferencias La, 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 la� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.